Que uno siempre, tal vez por prejuicio, porque no ha tenido la posibilidad de enfrentarlo, uno siempre se imagina una imagen de la cárcel más agresiva, en la cual tenés enfrentamiento, tenés que ganarte ciertos espacios. Bueno, este es mucho más suave, obviamente. Un centro de reclusión nocturna. Como te digo, los más temibles son mecheros, ladrones de robos menores, por descuido, que le llaman ellos, que es cuando te sacan el bolso, o la billetera, ¿me entendés? Microtráfico. ¿Tú tuviste algún conflicto con uno de ellos, por ejemplo? No, bueno, este yo quería venderla, pero bueno, la voy a contar así gratis. Ah, más gratis, ¿estás? No, es que sí, tuve, siempre hay una historia. Esto está en Blascaña. Blascaña es una calle que da lira. Lira es una calle, entonces tú... Lira es una calle en ese tramo, es oscuro, ¿me entendés? Yo venía después de una hora, tenía que salir súper rápido para llegar a la hora acá. Venía en bicicleta. Y estaba en el periodo que yo estaba muy violentado, ¿me entendés? Internamente, por la situación que estaba viviendo. Y de repente vienen, en la noche hay unos que no entran, o sea, que dan más cuenta y los rechazan porque vienen con trago, porque vienen drogados, porque están haciendo ruido, entonces los rechazan. Tú cuando te rechazan en la puerta, tú tienes que, al lunes siguiente, ir al juzgado, llevar un justificativo y te dan la reinserción nuevamente. O sea, tú puedes volver a entrar, ¿me entendés? Ese es el circuito. Entonces, comúnmente los tipos se van a la posta y ahí le hacen un papel y con ese papel van donde el juez y el juez le vuelve a dar permiso para entrar. Pero casi siempre el fin de semana, que es donde los tipos toman más o, ¿me entendí? Llegan más, algunos recién son rechazados. Entonces, yo voy como llegando, venía por la calle Lira y venía un grupo, ¿me está ahí? Por el frente, venía por el frente y dije, aquí va a tener problemas, porque siempre me decían algo, ¿me entendés? Yo estaba muy violentado, pero ellos cruzaron. Y de repente yo sigo mi bicicleta y de repente me gritan algo. Y yo freno la bicicleta. Y les contesto. ¿Y qué te gritan? Es que ahora no me acuerdo mucho, pero espérate, déjame armar un poco la historia. No sé si se empezaron a reír de mí en términos generales, ¿me entendés? Entonces, yo le pego una chantada. Como de cabros chicos, como de colegio, de la chorea. ¿Y vos qué le ponís? Una cuestión que es totalmente ridícula cuando tú estás ahí en ese grado, ¿me entendés? Con, digamos, en esa onda, ¿me entendés? Totalmente estúpido. Y de repente ellos como que, porque su manera de trato es muy violento. ¿Qué? ¡Ah, loco aquí, gajo! Y chuta, tú no sabes, capaz que el compadre te está diciendo que soy chorro, soy buena onda. ¿Cachai? Pero tú sentís que te estás, bueno, insultando. No sé, no sé, me entendés una cosa que uno no te, tú no tienes práctica en ese tipo de lenguaje. ¿Cachai? Entonces, me dijeron eso y como que vienen unas cosas como de vuelta y yo de repente digo un garabato. Pero un poco con los nervios como que me salió mal el garabato. Y la falta de práctica también fue muy graciosa porque salió como un furcio. ¿Ah? El colmo del actor. Y ahí como que se rieron. Y ahí yo cometí el segundo error y todavía, cabrón, chico, paro más y la dice, ven pa' acá. ¡Cachai, ven pa' acá! ¡Oye, hueá más antiguo, además! ¡Qué antiguo, ven! Y han dicho, oye, qué antiguo, ¿verdad? ¡Ven pa' acá! Oye, y de repente estoy con la bicicleta y empiezan a cruzar. No, cruza uno, que era el chico, que también hay uno que se vea. Y yo, ¿y qué? Y cuando se ríe, cuando me sale mal el garabato, yo dije, ven pa' acá, hueá. Y el chico, hueá, se me alentenía y empieza a cruzar, hueá, dio el paso pa' adelante. Y yo, o sea, ¿quién sabe? Y yo seguí avanzando y de repente vienen los otros, hueá. Empiezan a cruzar todos, hueá, que eran como cinco o seis. Y yo dije, ¿pa' aquí vienen todos? ¡Aca! ¡Ven, hueá más! ¿Pa' aquí vienen todos? ¿Pa' qué hacemos? ¡Toto, hueá, nada! Dije, ven pa' acá, no vengan. ¡No, claro! ¡Dámonos bien, le dije! ¿Qué te va a pasar de que tú estabas hablando castellano? ¿Me entiendes? Tiene la parte divertida. Yo creo que un poco me recuerdo como que lo he contado siempre como algo muy gracioso. Pero era algo violento y algo de... Sin duda. Los tipos cruzan, compadre. Y aquí te voy a contar una cosa que no podéis creer. Voy aquí avanzando con esto que digo, pa' aquí vienen todos como avanzando para llegar a la esquina y doblar y meterme en la calle Blascaña donde estaba este lugar. El CRAMP, centro de reedaptación Manuel Rodríguez, creo que se llama. Y de repente los tipos vienen y de repente sienten así. Oye, me va a salir por arriba, me doy vuelta. Y había un compadre, pero así un hueón maceteado así, que no tenía nada que ver con esta historia, compadre. Con chaqueta, con una bolsa, como con alimento, como un chancho en bolsa que lo llaman ellos. ¿Cachai? Que tú en un chaleco, chancho en bolsa se llama, tú pescás un chaleco, metí una piedra y lo convertí en un arma, ¿cachai? En las peleas. Bueno, y me va a hacer así. Y yo le digo, ya, 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 ya estaba, pues tenía cinco años, ya estaba a la altura, ¿cachai? Y yo, usted no le ha hecho nada, no sé, una hueá rara. Le dije, ¿cómo me entendés? Yo, usted, que, porque no tenía nada que ver, era un tipo que venía, esto venía acá, esto venía acá, abreció la nada. Y le metí el segundo, usted me pasa rozando acá, compadre. Y de repente le hago, ¡pum! Y ahí empezó el caer en la cagada, cuando se me viene encima, le peguen unas patadas, pum, ven otros combos, llegan los otros, compadre. Ah, cuando estoy en el... Ah, no, lo agarro, lo tomo, lo voy a botar, lo voy a pescar de las piernas, lo voy a botar y veo las piernas, los pies de los otros, ¿cachai? Entonces los tiro para atrás, los suelto, bueno, y aprieto, ¿cachete? Digo, doy vuelta a la esquina, compadre, llego, y me acuerdo que la bicicleta, bueno, la había jabotado. No, 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 era mi bicicleta, bueno. Pero daba lo mismo, la bicicleta. Yo le decía, lo daba lo mismo, era el Cadillac. Yo le decía al Cadillac, porque una bicicleta negra que tenía, ¿cachai? Y la había, chuche, man, y mi bicicleta, me quedo contra la muralla, así, mi bicicleta. Y me devuelvo, bueno, no, no lo puedo creer. Vale, me devuelvo y no había nadie. Todo esto es muy oscuro. Y de repente en la oscuridad, compadre, aparece un gallo, un chono, loco, aquí está tu bicicleta, loco. Y le digo, no, si no va a sanar, y me la trae, y me la pasa, y me la llevo. Y no, termina ahí la historia, pero otro programa va a tener que ser, porque es muy larga. No, pero es que me dejaste metido, po. No, pero es que... Pero es que me dejaste metido, no me puedo creer. No, 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 porque ahí, es que la historia sigue para adentro, porque yo me la voy con la bicicleta, me la pasa este tipo, que era uno de los choros, que aparentemente, tal vez, dijo... Pero es que no entiendo por qué te la pasa así, como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiera pasado, ¿me entendés? ¿Qué? ¿Te explicáis este tipo que venía aquí en sentido contrario, que no tenía nadie que era con el grupo, que me ataca? No, si era una noche de fantasmas. La noche de los cuchillos, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Más encima, bueno, hay un dato muy loco, porque al frente, Lira, mi mamá, antes, mi mamá, en los años... Cuando yo tenía como cinco, a ver, en los años setenta, tenía una peluquería, que era al lado de Canal 13. ¿Ya? Del Canal 13 de esa época. Claro, el que estaba en Lira. Y estaba justo en el... estaba justo al frente, y todo esto fue al frente de esto. O sea, también había uno, para mí, después, revisando un poco, había un algo. Que tenía que ir con el niño. Bueno, pero para terminar la historia, entro, pesca la bicicleta, me la llevo en shock. ¿Cachai? Así, pum, abro la puerta, le doy un portón de fierro gigante en una puerta, entro. ¡Me atacaron! Ah, como Shakespeare, yo decía, siempre que me atacaron. Y todos los gendarmes quedaron... ¡Me han atacado afuera de este lugar! Oye, todos los gendarmes quedaron mirando así, ¿eh? Y había un gendarme, él le... Me han atacado. No, me han atacado. Y empiezan más enlatado, porque yo creía que esto ya no podía hacer, ¿me entendí? Yo no tenía que estar ahí, ¿me entendí? O sea, estaba con todo eso. Y llega el suboficial mayor, pues, yo me atiende. Me dice... Le robaron alguna especie que usa el nombre técnico. Y bueno, yo tenía la bicicleta. No. ¿Lesiones? Y miro, compadre, yo estaba parado. Me sona que estar... Y estoy parado así, y miro para abajo, y me goteaba la sangre de la mano, porque cuando le pegué el combo, le pegué los dientes. O sea, le pegué en la boca, pero quedé como con tres dientes clavos aquí. Entonces me estaba sacrando la mano. Entonces la lesión la tenía por haber golpeado. Claro. Entonces yo era el que había atacado. Le dije, no, ni una. Entonces se va a ir a acostarse. Yo la cuento en divertido, porque... ¡Gracias!